Hong Kong es la ciudad con más densidad poblacional en el mundo, con cerca de 96.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en América Latina el promedio es de 3.000. ONU Habitat presentó en simultánea en cuatro ciudades, entre ellas Medellín, su informe anual. En él destacó, contrario a lo que podría pensarse, que metrópolis como la asiática consumen menos recursos no renovables que las latinoamericanas. Lo que sucede es que en los próximos 30, 40 años vamos a doblar la población urbana mundial. Y entonces la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a doblar el suelo ocupado o vamos a doblar la densidad? Si doblamos la densidad, no vamos a incrementar el territorio. Y esto es una buena solución ecológica. En cuanto a movilidad, tema del informe de este año, ONU Habitat subrayó la importancia de pensarla de forma equitativa y que permita un acceso de los ciudadanos a toda la oferta de servicios. Por eso destacó el Sistema Integrado de Movilidad de Medellín. El tema de las escaleras mecánicas, el metro, los centros culturales, las iniciativas de convivencia, yo creo que todos estos son ejemplos más que suficientes para que Medellín pueda enseñar un buen catálogo de experiencias integradoras. Temas como estos se discutirán en Medellín en abril de 2014, cuando se realice el séptimo foro urbano mundial, del que participarán cerca de 10.000 representantes de más de 150 países.